Se espera que durante la temporada de Semana Santa se movilicen unos 25.000 pasajeros por el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Esto implica que puede presentarse más congestión por el incremento de viajeros. Por eso, el gerente del aeropuerto Jesús Sánchez recomienda diligenciar con anticipación toda la información que se les exige a los pasajeros antes de ingresar al terminal aéreo. Porque muchas personas no saben que para poder viajar hay que diligenciar ciertas informaciones y sobre todo, no solamente la que se le entrega a la aerolínea cuando se está comprando el tiquete, sino que es fundamental, y esto es un requisito que nos exigió el gobierno nacional, la aeronáutica civil, de informar todas nuestras condiciones de salud en la aplicación CoronaV. Estas congestiones aumentan también el riesgo de contagio de coronavirus, de allí que se extremen las medidas y protocolos para el ingreso al aeropuerto. El llamado, como lo ha dicho el alcalde de Medellín, la alcaldía, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, fundamental el distanciamiento social, el lavado de manos, permanentemente utilizar la mascarilla o el tapado, pues como conocemos comúnmente. Llegar a tiempo es otra de las recomendaciones que está haciendo el gerente del aeropuerto, en el caso de los vuelos nacionales, con dos horas de anticipación, y en los vuelos internacionales que salen del aeropuerto José María Córdoba, la recomendación es llegar con tres horas de anticipación.